3, 2, 1, ¡go! ¡Ahhh! ¡Bienvenidos a la cripta! Dame tu cosita 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 Muerte para aquí, muerte para allá ¡Bienvenidos a la cripta! Dame tu cosita Dame tu cosita Muerte para aquí, muerte para allá ¡Bienvenidos a la cripta! Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Muerte para aquí, muerte para allá